En el año 2009 fui entrevistado por Infobae como el mejor modelo que desembarcaba en Europa para Dior, fotografiado por Karl Lagerfeld. Y ahora me encuentro en el año 2023 como el modelo que viene a contar su historia con las drogas, el alcohol y la parte oscura del modelaje. Lo vivo como que es una realidad que me tocó vivir. Es mi realidad. Lo vivo con mucho humor y lo tengo trabajado. Te das cuenta que lo tengo muy trabajado. Me llena de orgullo saber quién soy yo. Oigo que me emociona también. Si te digo que no me hubiese encantado tener una vida mejor, te miento. Me quedo con una... Ser flaco no significa ser feliz. Ser flaco no significa ser lindo, no significa ser feliz, no significa nada más que ser flaco.